La Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos certificó en emprendimiento a 22 mujeres de Manrique con sus respectivas ideas de negocio. Mujeres Emprendedoras de la Unidad de Familia de Medellín es un plan de formación y acompañamiento que brinda herramientas en creación y ejecución de emprendimientos sostenibles para mujeres, quienes después de culminar esta fase continuarán en el proceso de fortalecimiento de sus ideas en los CEDESOS. Diana aprendió a calcular los costos de su empresa y a caracterizar los clientes. Con esos nuevos conceptos espera fortalecer su negocio. Y a los acuilio de la blogger y la jubile en la taza de Hibonel en la taza de Hibonel. Y a los acuilio de McHibonel en el cuadro de Hibonel. Y a la taza de Hibonel. Camada de Hibonel. Conocí aromel. Y a las lu las luid. 2 grados. Bueno Diana, contanos un poco quién sos vos, dónde vivís, a qué te dedicas, quién es tu familia. Mi nombre es Diana Ocampo, tengo 29 años, vivo con mi esposo, mis dos hijas, tengo también pues un perrito, yo trabajo con la fotografía y pues eso es lo que hago hace 14 años. Hace 6 años decidí montar mi propio negocio para poder estar al lado de mi hija que en ese tiempo era la que tenía. Y pues gracias a Dios no me ha faltado pues la clientela, porque pues obviamente trabajo con mucho amor y todo el cuento. Y eso es lo que a la gente le gusta, que le traten bien los hijos, eso es lo que a uno le gusta, que le traten bien los hijos. Y lo más importante es trabajar y uno poder estar pendiente de ellos. Entonces por la mañana lo que hago es estar en mi casa y en la tardecita ya me dirijo pues a trabajar. Como también hago trabajos por fuera, tengo que trabajar con otra persona en el estudio, porque no me da para tener el negocio cerrado en la mañana, porque usted sabe que los clientes no es cuando uno puede abrir, sino cuando ellos necesiten. Entonces allá tengo una colaboradora, son mis compañeras, en estos momentos trabajo con dos personas, una trabaja freelance conmigo pues. Entonces mi amor mira, entonces ya termino de hacer mis quehaceres en la hora de la mañana y llevo a la niña al colegio, o allá pues mi esposo, que él siempre me ayuda mucho. Pues nosotros dos nos dividimos los trabajos. Cuando yo tengo que irme a trabajar, él despacha a las niñas o él las lleva. Hoy Guadalupe no tuvo que ir a estudiar, entonces por eso está acá en la mañana y ya. Hoy yo tengo que irme a la mañana, porque esto nos devía para la mañana. Tengo que irme a trabajar. Tengo que irme a trabajar, ya está. Sofía, sí me organizó el uniforme. Oiga, Diana, ¿qué es lo que me decían? ¿Qué es lo que se le dice a su hija? Que uno siempre no tiene que quedar esperando a que la gente le dé o que le esté apoyada. Es que nadie me apoya, es que nadie me ayuda. No, si nosotros mismos nos empezamos a apoyar, pues no vamos a dar esa iniciativa, ¿cierto? Porque uno no puede esperar nada de nadie. Hay que esperarlo todo de uno para poder salir adelante. Yo quise la candela. Sí, entonces te contaba que yo trabajo con dos chicas en esos momentos. Con una persona que trabaja desde la casa, freelance, y otra que está todo el día en el estudio. A las dos yo les he enseñado a diseñar y a tomar fotos. Porque pues cuando yo inicié la fotografía, así fue. A mí me dieron la oportunidad de trabajar en una empresa. En una empresa muy grande aquí en Medellín. Y pues yo les agradezco mucho toda la vida. Porque no solamente me dieron la oportunidad de trabajar, sino que también me dieron la oportunidad de crecer como persona. Entonces, pues las personas que están trabajando conmigo, actualmente yo les he enseñado a hacer lo que hacen, ¿cierto? Pues conmigo. Y pues no solo me quiero quedar con eso. Quiero pues también poderle dar la oportunidad a otras personas que pronto, como yo, la pueden necesitar, porque yo le he enseñado a ocho personas a tomar fotos. Yo vivo pues acá en Manrique. Es un barrio muy tranquilo, muy lindo. Ahora pues todo el mundo lo conoce, pues por las novelas, que todas las graban aquí. Y pues primero hablaban mucho de que el barrio era muy conflictivo. Pero eso solo es como el voz a voz que ya tienen, pues por la fama. Pero ese barrio es súper. O sea, uno sale con los niños a la uva, al parque. Por aquí hay mucha gente que quiere salir. Pues todos, todos queremos salir adelante, porque independientemente de lo que hagan, uno ve a la gente con ganas. Y es muy chévere, porque pues si no fuera tan tranquilo como es, no vendría gente tan famosa que esto ya le dicen es en Manrique Hollywood. Sí, entonces es muy chévere. Y a mí donde yo esté y yo mantengo en eventos pues con gente de todos los estratos. Y a mí me dicen, díganos de dónde es, y yo de Manrique. Es que, ah, sí, sí, Manrique, es que uno no puede negar de dónde es. Y más cuando es un barrio tan tranquilo y tan chévere. Y yo me siento pues feliz porque mis hijas viven muy bien. Y yo también, pues sí, mi esposo y todos. Y yo también, pues sí, mi esposo y tan chévere. Y yo también, pues sí, mi esposo y tan chévere. ¿Le empaco una fruta? Listo. Bueno, mi amor, ya le empaque la coquita. Un beso. Te amo. Lupe, venga, déme un besito. Te amo, mi amor. bien juiciosa, el papá la lleva del colegio bueno juiciosa, paga todo esta es de una amiga estamos haciendo fotos en la comuna 13 ¿te acordás? le quedó la cámara listo listo, me voy bueno, ya voy para el trabajo ¿dónde está mi moto? me voy me voy ¿que me voy a ver yo a Hola, Gabrielita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hermosa. Hermosa. Gabinete. Hola, Dianely, ¿cómo estás? Bien. Yo qué le iba a decir, que sí miro las fotos. Sí, ya. Le voy a colocar la frase. ¿Así estaban? Sí, le voy a colocar la frase. ¿Dónde la puse? ¿Se la va a poner? Ya la puse. Está en el celular del WhatsApp, del UPSO. Bueno, Dianely, contanos dónde estamos. Estamos en mi estudio. Este es el lugar donde hacemos arte. Y trabajamos con amor. ¿Cierto? Aquí es donde dejamos ir la gente contenta. Listo. Aquí tenemos una hermosa clienta que viene cada mes. para que le guardemos sus recuerdos. Ella es súper simpática. Igual eso es lo que hacemos acá. que no simplemente esperamos que el bebé se ría, no. Lo hacemos reír y ese es como el punto de diferenciador. que normalmente siempre están esperando que los papás hagan reír a los bebés y todo. Nosotros acá lo que hacemos es eso. Siempre tratamos de sacarle las mejores sonrisas a los niños. Pero nosotros. Y hablamos un poquito de la trayectoria. O sea, ¿cómo este estudio llegó a ser esto? ¿Cómo ha sido todo ese proceso? Primero, pues, todo empezó como un sueño. Porque yo, pues, era trabajadora. Me dieron la oportunidad de trabajar en una empresa sin experiencia. Y eso me sirvió mucho porque, gracias a mi trabajo, tenemos, pues, lo que ahora tenemos, que es esta empresa. Para mí es una empresa y espero que crezca. Y tenemos también la casa muy linda porque, pues, todo lo hemos hecho los dos, pero esto es un gran apoyo. Todo empezó como un sueño, con uno quererse independizar y todo. Yo decidí hacer un préstamo y compré mi primera cámara. Y entonces, pues, todavía era menor de edad. Cuando llevaba solo un año de trabajar, hice un préstamo. Compré mi cámara y mi computadora y empecé a hacer eventos sociales, 15 primeras comuniones, bautizos, matrimonios. Y empecé a ver que, o sea, yo hago lo mismo que hacen todos los fotógrafos. Solo que, a diferencia de todos, a mí me gusta mucho especializarme en niños. ¡Ay, mírala! ¡Hola, Diana! ¡Qué es esa preciosura, mi amor! ¡Hola, Diana! ¡Hola, mi amor! ¡Qué es esa hermosura! ¡Ay, qué es esa preciosa! ¡Hola, mi amor! ¡Hola! ¡Un aplauso! ¿Qué es esa hermosura? ¡Hola, mi amor! ¡Si quieres me la... cuídame la cámara para que pronto... ¡Ay! ¡Mua! 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 bueno, le vamos a poner un color negro bien precioso, aquí es donde tengo pues todo lo que son gorros, moños, de todo, y diariamente vamos inventándonos cosas para que los niños cada mes tengan una foto muy diferente, yo tengo diferentes proveedores y algunos los hago yo también, tenemos gorros, algunos también los compro, los compro, nacional, Medellín, porque aquí en Medellín como son los equipos del pueblo hay que tenerles de todo lo que ellos les guste, juguetes pero en este momento la vamos a tomar escón negro, esa preciosa, entonces se contaba que desde la Secretaría de Inclusión y la unidad familia en un programa de Todos Podemos que estuvimos, aprendí mucho porque estuve en un curso de emprendimiento, porque yo todos estos años me he mantenido por las ganas de salir adelante, de tener mi negocio y todo, pero usted sabe que a veces uno sí necesita lo que es estudiar un poquito y pues este curso que nos dieron me sirvió en cantidades, porque uno no sabe, uno cuando monta un negocio uno no mira qué problema está solucionando y eso es lo primero que uno debe mirar para poder que el negocio sea fructíbero, ¿cierto? Entonces yo empecé a ver qué problema estaba solucionando sin saber que lo estaba solucionando que era también darle como oportunidades a otras personas que pronto no podían trabajar acá porque de pronto no tenían un estudio o porque no sabían tomar fotos o porque no sabían diseñar acá, yo eso es lo que hago Esta No hay que hacerle nada 9 mil No se la estoy cobrando Tú sabes que normalmente cuestan 12 900 por ti, mira que te dije 9 mil 9 y 9 Entonces cuando hay que cobrarle, le cobra porque restauración siempre es un poquito más complicado Y esta, 6 mil, 5 y 2 mil de la reproducción Dianely, recuerde que siempre decirle a los clientes que restauramos fotos, arreglamos fotos dañadas, malas Hacemos fotomontajes con las fotos que tengan viejitas, ¿cierto? Entonces todas esas fotos que estén bien malitas las restauramos, las organizamos y entre más fotos nos traigan como doña Lina, más baratas se las vamos dejando Sí, sí, sí le pareció mucho cambio el de la foto mala a la foto Claro No que eso requiere Y eso requiere tiempo, ¿sí me entiende? No puedo salir, como yo con esta le voy a decir, para mañana la tengo lista, con una que esté muy mala no le puedo decir para mañana porque hay unas que tienen más detalles que las otras Listo, con lo de la edición, ella me enseñó, primero me enseñó a blanquear una foto Blanquear es eliminar todo lo que no se va a utilizar en la foto, si es por ejemplo eliminar las luces o eliminar la mano de la mamá que sale ahí agarrando al bebé Todo eso es blanquear que el fondo quede todo blanco, eso fue lo primero que ella me enseñó Después de eso, pues, los filtros, sí, hacerle los filtros, colocarle los pinceles, que son los dibujitos que uno le pone alrededor de la fotito Los colores, el nombre del bebé y todo eso Entonces, pues, es la hora y todavía estoy aprendiendo eso, siempre que hago una foto o algo, le digo a ella que me la revise, que me diga si está bien así, que le quito, que le pongo Es más, ahorita que ustedes llegaron, yo acababa de hacer un pocillo y se lo mostré ella para que lo viera y me dijera si el pocillo estaba bien así, el diseño y todo Entonces, es algo que uno diariamente tiene que ir aprendiendo porque es un conocimiento que ella tiene y me está transmitiendo a mí Lo que me gusta hacer mucho es captar la naturaleza Porque es muy linda, pues, y soy muy delicada, pues, también como con las personas Porque no a todo el mundo le gusta que lo cojan uno en una foto Porque uno todo lo que hace siempre lo quiere montar en la página de uno, por lo menos yo Tomo una foto, siempre la voy a querer guardar, la voy a querer montar para que mis clientes la vean Así sea una bobada Entonces, sí, soy muy delicada con eso Y ya Entonces, sí, soy muy delicada con eso Así que sí, soy muy delicada con eso Con gusto. Lo que pasa es que a mí me gusta trabajar mucho lo que es enredar. Porque yo digo que... Habiendo un grupo de dos, pueden más que uno, ¿cierto? Entonces yo lo que busco es crecer como empresaria. Y para poder crecer como empresaria tendría que estar en red con muchas personas. Porque por decir algo, el que vende la leche no trabaja solo. Trabaja con el que la extrae, con los que la transportan, con los que hacen los empaques. Entonces eso es un grupo de empresarios que se unen para todos crecer. Entonces eso es lo que yo hago. Intento hacer alianzas con diferentes personas para poder seguir creciendo. Porque si yo le hago la foto a alguien de un barrio, ya no solamente me va a conocer ella, sino la gente también del barrio. Entonces eso es lo que yo busco, crecer. Porque si yo crezco, puedo ayudar a más personas, como lo he hecho hasta ahora. Y como lo han hecho conmigo. Las mujeres pasaron por un proceso de capacitación de 10 módulos que les ayudaron a convertir sus ideas en un modelo de negocio formal. Que les permite propiciar o continuar generando ingresos de manera eficaz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!